Hola a todo el mundo, soy Kitain, volvemos con una batalla de aventura y en esta ocasión vamos a hacer los nuevos que han venido con el DLC de los reyes funerarios, pero también ha venido 3 con la cobarde gratuito, como DLC gratuito, conjunto con los reyes funerarios. Como la última que hicimos fue scroll, pues vamos a terminar con los excaven y luego ya pasaremos a reyes funerarios y posteriormente a Noska, que lo tendré que hacer desde el Warhammer 1, porque todavía no lo han incluido en el Warhammer 2 y David quería ver a Noska, así que lo voy a hacer así. Pero antes de enseñaros a empezar la batalla de Trens con la cobarde, os lo voy a enseñar, que no lo hice en el análisis, aquí, batalla personalizada, y aquí tenemos a Trens con la cobarde, vemos que es eficaz contra enemigos grandes y experto cuerpo a cuerpo, y para ser un excaven lleva bastante armadura y vemos que destaca sobre todo en defensa cuerpo a cuerpo, lo que lo va a hacer un personaje que aguante bastante bien. Tiene estas habilidades que son típicas de los excaven y luego él tiene especiales estas dos, tiene por aquí saqueadores de Trens, que es un aura alrededor de sí mismo que potencia las habilidades de cuerpo a cuerpo de todos los excaven, mientras vamos ganando el combate, pero esto se desactiva si perdemos el combate, como vemos ahí se desactiva cuando estamos perdiendo el combate, y luego tenemos la habilidad de quédate aquí, voy a buscar ayuda, que es una potenciación en área, que lo que hace es subir el liderazgo de nuestras tropas. 90 segundos recargarse, 3 usos, no me parece muy buena habilidad, bueno, para subir el liderazgo está bien, pero 90 segundos de recarga es demasiado. Y luego aquí en objetos tenemos el lleno de cráneo de la suerte, que lo que hace es que le da a Trens un 33% de resistencia a los daños cuando está perdiendo en combate cuerpo a cuerpo. Vemos aquí que es constante, pero está desactivado mientras él sea el ganador del combate. Así que hace a Trens un personaje bastante, bastante tanqueo. Vamos con la batalla de aventura de Trens con la cobarde, que solo tiene una, bueno, ya que era un DLC gratuito, pues bueno, por lo menos le han puesto una batalla para que esté aquí en la lista de batalla de aventura. Yermo el cráneo de la suerte. Los Piles Verdes de la tribu Luna Loca están involucrados en un plan excaven para destruir al clan Rictus. Sin embargo, el suertudo Trens es un maquinador experto y ha descubierto el plan. No puede ir en contra de los miembros del Consejo Los Trece que están detrás del plan, pero está decidido a dar un escarmiento a los desgraciados Luna Loca. Avanza por su guarida subterránea en el lejano norte, dispuesto a obtener la calavera del líder de la tribu como emblema de su extraña fortuna. Y bueno, aquí por supuesto en legendaria y fuerzas enemigas son principalmente goblins, pero tiene un aracnaroo y unos troll del caos que no me gustan un pelo. Pero bueno, vamos a darle. Bienvenidos. Asign über todas las armas de la nu régulidad, polos vecinos de la hierba. Seize your squeaking and groom yourselves for battle, rodent of the clan Rictus, for the enemy come into sight. Bueno, infantería Hay que atacar rápidamente A los Bublin Como hemos visto, van a pedir refuerzos Y no podemos permitirlo Vamos a poner estos por aquí Estos También los ponemos por aquí Los lanzallamas También A las alimañas las vamos a dejar por aquí Protegiendo Rata sogro por aquí Rueda de la muerte Venga, colocaros Rápido, rápido Por aquí viene la... ¡Hala! Menudo pie nos ha metido ahí Madre mía Vamos a disparar con todo Con todo lo que tenemos de disparo Le va a ir a la araña Y los... Estos con alabarda van a ir aquí Una de rata ogro que rodee y vaya por los Bublin A la araña, a la araña A la araña Madre mía, la que le está cayendo a las alimañas La rueda que carga aquí Y esto también Que haga una carga aquí Y mata a esos Bublin Hay que acabar con esas catapultas de Bublin Porque nos han reventado las alimañas A ver, lanzallamas a los troll Venga, venga, aquí Madre mía, que desastre Nos huye hasta Trench Que lo han reventado Pero vamos, más rápido que... Venga, esta rata sogro Os necesito por aquí Dispararle todos a esa araña Que no le ha bajado nada a la vida Dispararle todos a esa araña ¿Dónde están las alimayas con alabarda? ¿Dónde están las alimayas con alabarda? ¡No, como es la gente! ¡No! ¡No! ¡Seged bien! Madre mía, volver aquí, os he dado la orden de volver hace tres horas. Viene también un señor Skaben, pero ¿cómo bajamos a la araña? Solo tenemos a la... Por cierto, es que esto es agua. Esto es agua. Entonces, pelear aquí no nos conviene. Ese es el problema. Ellos tienen unidades grandes. Y nuestra infantería sufre peleando en el agua. Bueno, vamos a poner a los lanceros por aquí con los alabarderos. A los guerreros del clan aquí. Calimañas. No van a venir. No, parece que no van a venir. Pues nos vamos a mover por aquí. Venga. Porque pelear aquí en el agua no nos conviene. Nos están disparando. Vamos a avanzar por aquí que... Vamos sobre tierra. El problema es esta araña. La Ragnarok. A los troll podemos vencerles. Pero los troll hay que llevar cuidado con ellos porque nos destrozan a la carga. Vamos a mover aquí una unidad de lanceros del clan para parar a los troll. Y estos dos aquí. Luego tenemos que acabar con la caballería ligera. Viene por la izquierda y con los esclavos que vienen por la derecha. Venga, colocaros rápidamente. ¿Qué? ¿Qué? Venga, avanzamos ya. Y hay que tener cuidado con trens. ¿Ya vienen? Venga. Nos colocamos arriba de la colina. Corriendo, por favor. Este, en cuanto pueda, nos va a meter un pie. Ahí está. Pues una unidad entera a la mierda. Una de ratasogro la vamos a llevar a acabar con las catapultas. A ver, los lanzallamas a los troll. Que se preparen para atacar a los troll. Venga. Las alimañas que vengan aquí. Lanzallamas a esos troll. Venga. Trabamos a los troll. Rápido. Cargamos ahí. Mierda, nos vienen por detrás. Pero es que nada más entrar en combate ya huyen, colega. Trabajamos ahí. Malas a los troll. Malas a los troll. ¡Hace nada! 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 Increíble. No, 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 no. Uff, se han recuperado justo en el momento, madre mía. Que poco ha faltado. Vale, la rata, la araña Arachnarok se retira. Aquí hemos ganado. La Rueda de la Muerte. Madre mía, los troll. Venga, 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 venga. Joder. Madre mía. Venga, hombre, que son goblins. Cuidado que vuelve la araña. Y esos troll también van a volver. Rueda, rueda. Tenemos una unidad aquí de ratas ogro sin hacer nada. Madre mía, pero es que el goblins este... No ves lo que revienta. A los troll. Muchas flechas. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Venga, 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 colocaros, que ya llegan Bueno, mira, no ha pillado tan de lleno esta vez El pie de Gorko Los problemas son las malditas catapultas Vamos a mandar otra vez una de ratas ogro A ver, esas, esos Esos troll, por favor, con los lanzallamas, a tope Venga, ratas Vamos Madre mía, que salen justo aquí Venga, pero queréis Que no me dejan atacar Esos esclavos, retiraros hacia atrás Vosotros aquí Venga, pillarlos No, los pillan, no los pillan Nos cae aquí todo el flanco Venga, acabar con eso Alimaña, hasta aquí Vosotros, acabar con eso ¡TMEDORES! ¡Mzent則os ¡Tісde usted! ¡Protegú Stechnique 可以 ¡Hasta! ¡Quieres! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Voy a ver! ¡Vosotros volver! ¡Oh, sí! ¡No te amo! No, no, las alimañas no. Seguid matando a este. Vosotros, retiradlo de ahí. Vale, por aquí. Matar a todo esto y regresar, pero rápido. Vale, muere, muere el señor enemigo. Bien. Nos colocamos que vienen todos los esclavos. Venga, 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 venga. Rata, sogro, volvemos. Venga, todo eso huye ya, todo eso huye. ¿Qué viene por allí? Madre mía, corredores de sombras también y madre mía. No, 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 no. Necesito esas ratas ogro, vení. Avancemos y pillémoslos en el agua. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Estas ratas ogro son claves para vencer. ¡Venga, ¡venga, Scurry! Todavía quedan unidades de pieles verdes, que deberíamos acabar con ellas. Vamos a mandar una rata de ogro. Venga, venga, avanzamos. La rueda también que se coloque. Venga, vamos, al frente. Rodeamos con esta rata de ogro. Venga. ¿Estos quieren rodear a la rata ogro? Cargamos aquí. Sigue, sigue, sigue toreándolos. La misión es derrotar a los pieles verdes. Venga. 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 Cargamos, cargamos a los goblins arqueros. Sí, sí, sí. ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Vuelve para conectar! ¡Sí, sí! ¡Muble! ¡Era nada! ¡Los cobrinos! Es un gato, Maci. ¡Eso es un gato! ¡Manjalo! ¡Me he gato! ¡Claro, pepe! ¡Claro! ¡Increíble, Sanmime! ¡Eso es un gato! ¡Claro, al fin! ¡Espera, a ver! ¡Soy, que no es nada! ¡Que te va a hacer, conmigo! ¡Que conmigo! ¡Hacecha-te en el nocturno! ¡Que no es nada! ¡Que no es nada! ¡Eso es el fútbol! ¡Que no es nada! ¡Aquí, ahora! ¡Eso es muy bueno! ¡Aquí, ahora! ¡Eso es el fuego, Rafa! ¡Sí, superior! ¡Aquí, Rafa! ¡No puedo ir! ¡No tengo tiempo! ¡No es como el fuego! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Reagruparos! ¡Que vuelva la rata ogro! ¡No ha servido nada eso que hemos hecho! ¡Rafa, Rafa! ¡Vuelve a la rata ogro! ¡No ha servido nada eso que hemos hecho! ¡No puede ser buena idea! ¡Están reventando ahí a la rueda de la muerte! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Para que salga, Rafa! ¡No puede ser! ¡Vamos al hilo! ¡Acechantes mortales también! ¿También? ¿Colega? No, vosotros matad a eso. No deberían poder matarnos. Espérate que vuelve. Tendríamos que haber eliminado a los esclavos, pero nada. Tendríamos que haber eliminado a los esclavos. Espérate. ¡Vamos! ¡Ataque! ¡Retriez, retriez! ¡Vamos! 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 Bueno, hay que llevar cuidado ahora con el pie. No hemos perdido a toda la unidad, por lo menos. Esto hay que cargar ahora en los Kublin. Interrate a Europa y no se nos olvide, vamos a darle un número. ¡Ostras! ¿Qué le han hecho a las Alimañas? Pues las Alimañas son nuestra mejor oportunidad para... ...eliminar a la maldita... ...araña. Vale, se han escapado estos, maldita sea. Venga, vamos a lanzar liderazgo, que no huyáis. Lanzamos a este contra los Troll. Vale, por aquí, por aquí, hemos... ...los hemos pillado bien. Venga. Vale, ratas ogro que vengan aquí al frente y estos... Vale, 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 vale. Venga, venga, la rueda de la muerte ha hecho oír a sus Troll. Venga, 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 nos está huyendo todo a nosotros también. Volver, volver, vosotros no os vayáis, leñe, no os vayáis. ¿Esto qué es? Pero parece... ...sus Troll estaban huyendo. O eran los nuestros. Madre mía, qué desastre. Nos han huido las alimañas. Madre mía, qué desastre. La rueda, la rueda. La rueda, la rueda. Madre mía, Wesley. Ja, na, no os vayáis. ¡Stojé 2017! Y no, desastre. ¿No? No, metres. Sí. ¡Éstas huesos deluirland prisen! ¡Esto es оно! Las ruedas no se habían huido. Madre mía, esto es un desastre, ¿eh? No sé a dónde van esos lanzallamas. Y todos persiguiendo a Carros. ¡Maldita sea que han vuelto a coger la catapulta! ¿Y qué hacéis peleando vosotros? Estamos peor que antes, ¿eh? ¡Ya llegan los esclavos! ¡Mos escuelas están brindando! ¡No, no, no! ¡Vuelve a la pared! ¡Aquí, ataca, ataca! Madre mía, esto es de risa. Madre mía, esto es de risa. Madre mía, esto es de risa. ¡ALT-L adversario! ¡Vamos quizás! ¡Muestro arquitecto! ¡Luu, блиn! ¡Qué desastre! ¡No será la de las urales! ¡Adiós, Sraven Tail! ¡Para, no! ¡Los ratadores! ¡Nos vamos a recuperar! ¡No, no! ¡Adiós! ¡Nos vamos a recuperar! ¡Adiós, Sraven Tail! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adiós, Anakha! ¡Eso es! ¡Adiós, Sraven Tail! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, vamos a seguir la misma táctica de antes. Van a salir las tropas rápidas por aquí, a ver si las eliminamos rápido. Están dando ahora estas unidades, los malditos bubbling voladores. Madre mía. ¡Que no veas lo que revientan! Y estos, lo que no tienen que hacer es perseguir hasta el infinito. Venga, rápido. Va a caer aquí el pie. Todavía no va a caer el pie ahí. Hay que estar atento al pie. Ahí cae el pie. Bueno, se están moviendo. Este... ¡Ahora! ¡Ahora, listo, ahora, clanranz! ¡Tres, tres! ¡Tres! ¡Estoy en la gente! 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 ¡Quiero, rápido! y 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 vale las ratas ogro han cumplido vosotros poneros aquí venga volver venid 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 aquí ahora esto es trabajo de los esclavos escaven madre mía es que no aguantan nada no aguanta absolutamente nada el frente hay que tirarles así donde están las ratas ogro donde están las ratas ogro vale venga esto esto es increíble este entra hasta la cocina vamos a ir con la rueda de la muerte no aguantan ni las alimañas venga venga esto ya no va a volver vamos a ir con esto digo a volver a cargarnos madre mía y y no están en la rueda de la muerte venga nosotros no no a a caer. Necesito acabar con esas catapultas. Y a los trolls. Son las unidades más peligrosas. Vale, acompañamos a ese hasta la salida. Bien. Se sale, se sale, bien. Venga. Venga, hombre, pero que... ¿Por qué huís? Colega. Madre mía. Acabamos con esto. Que todavía están los trolls por aquí. Todavía están los trolls por aquí dando el coñazo. ¿Dónde está la línea de agua? Aquí. Avanzamos. Toda la infantería. Disparamos esos trolls. Hay que acabar con la catapulta. Nosotros volver aquí. Volve, vuelve, vuelve, vuelve. La rueda de la muerte. Ahora es esencial. Acabar con esos bublings. Mierda, mierda. ¿Dónde tienen que caer proyectiles a estas ratas ogro? Salgamos con eso. Salgamos con esto. ¡Protectame! ¡Oh, sí! ¿Estás listo? ¡Ay, preparada! ¡Cuánto! ¡Si! ¿Aguien está listado! ¡Mierda, mierda! ¡Cuántos huesos! ¡Buenos huesos! ¡Buenos! ¡Sí, sí, sí! cuidado con la rueda de la muerte no se quede trabada con los troll que la cagamos aquí fuera, fuera, fuera de aquí malditos troll no puede salir maldita sea que los troll otra vez aquí dando el no me lo puedo creer uff, llevaré ya por lo menos 12 intentos y vamos a por el 13 a ver, he pensado una táctica nueva, he buscado vídeos de esta batalla pero no lo he encontrado sabemos que por aquí vienen las tropas de ataque rápido, vamos a ir rápido con todo esto aquí he pensado una táctica nueva vamos a cruzar rápido esto, a traer aquí a los lanceros alimañas aquí las ratas a ver si conseguimos cruzar todo el río estos por aquí quitamos esto por supuesto estos por aquí quitamos por aquí la rueda de la muerte da igual que vaya por el agua y trench aquí el primero vamos ahora a dar los grupos rápidamente vale rueda de la muerte tenemos grupo a las alimañas les vamos a dar grupo todos estos que vengan aquí precisamente para en cuanto salgan eliminarlos y hacerlos huir y luego venir por aquí venga hay que cruzar rápidamente hay que cruzar cruzar cruzamos nos están disparando aquí esta táctica la he estado pensando yo no la he visto en ningún vídeo porque de hecho he estado buscando vídeos de esta batalla aventura y nadie la ha subido todavía y venga vamos a tomar aquí nos vamos a posicionar justo delante del agua los goblins estarán en desventaja en teoría ahí venga se mueven ellos a ver deberíamos poder ah no no se mueven pero no nos van a lanzar un pie de gorko ahora enseguida estos están posicionados con esto deberíamos poder vencer al que venga por allí nos va a caer el pie nos va a caer el pie cuidado con las alimañas vale lo hemos ostras chaval vaya telita que ha pasado aquí que ha pasado que ha pasado maldita sea maldita sea que se me ha ido eso ha sido un bug eh viene sola la 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 Ragnarok se ha bugueado esto se ha bugueado aquí cargamos con la Ragnarok por aquí esto disparando en principio no deberían de cargarnos porque son de proyectiles todo lo que viene por aquí ostras que se se ha bugueado se ha bugueado sí señor vamos a aprovechar vamos a aprovechar nos está cayendo aquí la del pulpo pero esto se ha bugueado ostras no sabía que entraban también de estos los carrapatos nos van a fastidiar vamos a disparar aquí ah mira ya lo hemos desbloqueado maldita sea maldita sea volver atrás volver atrás bueno aquí aquí alimañas pero bueno ese 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 especie de bugueo que han tenido ostras chaval pero no solían tener esto es trampa esta gente no tenía dos bueno esto es las ratas ogro ya que vengan por aquí las alimañas por aquí este por aquí por aquí por aquí esto que cargue por aquí mierda esto nos ha pillado aquí pero de lleno venga 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 necesitamos estabilidad venga las ratas ogro ya que vengan vale esto está cayendo a base de proyectiles nuestros las ratas sogro que pasen ya de eso y vengan aquí directamente vale esto ha sido rotado disparamos aquí venga aquí madre mía vienen los escaben vienen los escaben venga venga ratas ogro por favor acabar con esto que me hace mucho daño vale esto fuera acabamos aquí con esto trench a la rata ogro por favor las alimañas rata ogro venga 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 vosotros aquí las llamas aquí venga venga esto bien por aquí bien que no se que no se recupere todo eso que no se recupere todo eso que todo esto el problema es que va a volver que venid todos venga hay que matar a esto vosotros vosotros porque no nos podemos dispersar venga 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 necesitamos reagruparnos venga 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 nos reagrupamos aquí los esclavos skaven han acabado aquí venga si han acabado volver venir 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 que no se me quede esto 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 no 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 vale esto está huyendo nos vienen los acechantes por allí que desastre por aquí vosotros lanzallamas aquí venga esto por aquí ratas ogro cargamos aquí todos vosotros venid venid aquí formar un frente la rueda la rueda cargamos aquí todo eso pues nada ya vendrá y lo destruiremos esto hay que eliminarlo a disparos esto tiene que eliminarse a disparos tren puedes con ese vale por aquí bien madre mía madre mía disparamos disparamos a ver si cae el maldito goblin venir aquí ratas ogro esto que cargue por detrás disparamos disparamos ahí por favor alimañas todo esto aquí donde están las alimañas vale estas alimañas aquí al al de ellos por favor ratas ogro aquí ratas ogro aquí rodeamos a la infantería por aquí venga vale vale por aquí por aquí por favor todo esto que ataque aquí por favor aquí son esclavos son esclavos por favor no debe durar madre mía vaya batalla vaya batallita no puede ser no puede ser que su su maldito la rueda aquí matar a esto bombardiers aquí reagruparos venga venga no puede ser hombre no puede ser son malditos esclavos venga hombre los lanzallamas disparar a alguien a los trolls a los trolls venga 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 está todo huyendo todo huyendo son esclavos de mi de mi de mi de mierda de mierda rueda rueda de la muerte te necesitamos aquí esos lanzallamas esos lanzallamas son clave para hacer huir a los trolls todavía esto no está ganado tenemos que hacer huir a todo los de esfera mortal nos ponemos por aquí venga esta rueda vale estas ratas son clave la tenemos a mitad de vida tenemos otra unidad de ratas ogro por aquí venga trench tú puedes no me huyáis gente no me huyáis esta a lo mejor esta habilidad tendría que haberla reservado un poco nos están viniendo aquí más corredores de sombras venga estos por aquí a todo lo que venga por ahí y venga se nos han reagrupado tropas se nos reagrupan tropas los vamos a dejar aquí venga 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 esto está ganado madre mía con todas las tropas cuidado la rueda la rueda cuidado la rueda cuidado con la rueda maldita sea volver 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 que se nos complica aquí el tema por favor vosotros no huyáis disparamos aquí a su señor la rueda la rueda nos huye esto tiene que venir aquí esto aquí venga 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 estos son esclavos deberían de caer esta unidad por aquí rata sogro perseguir a eso y eliminarlo ya de una vez la rueda se nos reagrupa ostras que no no con los cuidado estos trolle madre mía como se regeneran los malditos huye de los trolle vosotros no no persigáis madre mía que asco de 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 gente que asco de gente venga tenemos que reagruparnos aquí no 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 vamos a ir con los lanzallamas a ver si matamos algo madre mía las ratas ogro están agotadas agotadas la rueda la rueda de muerte se nos va por culpa de los malditos troll no no venga venga que está casi ganado se nos acaba la munición aquí por favor lanzallamas aquí venga esta unidad ya fuera unidad fuera por aquí venga ahora esta vosotros a por esa venga lanzallamas bien los lanzallamas matan a estos bublin tenemos que aguantar con todo aquí vale tenemos escudos así que lo que vamos a hacer es aguantar y estos son esclavos así que me da igual que me los disparen y estas ratas ogro tienen que ir cerrando unidades vale estos lanzallamas se van a venir aquí y va a ser lo que vayan cerrando estas unidades vale ratas ogro aquí oh oh si señor y una victoria uff madre mía que batalla más dura uff vaya batalla oh estoy sudando estoy sudando ya fijaos esta la rata sogro y la rueda de la muerte así como las dos unidades de alimañas son clave estas unidades de alimañas vemos que han matado muy poco pero han aguantado bastante bien el frente cuando han venido todos los esclavos escaven estas ratas ogro muy importante eliminar las tropas de escaramuza que salen por el flanco izquierdo es muy importante sorprenderlas como hemos hecho y eliminarlas porque si no os atacan por la retaguardia y os destrozan como hemos ya visto en los primeros intentos los bolvanderos de esfera mortal los lanzallamas de deformidad también muy claves muy claves para reducir luego toda toda esa morralla que nos viene de esclavos al al haber eliminado sus 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 refuerzos de escaramuza con la rata sogro hemos podido tener libres a estas cuatro unidades muy clave la rueda de la muerte también es clave el problema que me la han pillado los troll la rueda de muerte tiene que huir de los troll y lo que tiene que hacer es atropellar infantería continuamente la limaña su principal función es acabar con la reina con la reina araña o la araña Ragnarok y bueno ya sabemos la Ragnarok nos va siempre a nuestro flanco izquierdo así que posicionamos los lanceros a la izquierda con ayuda de Trench que recordar que tiene buenos contra grandes y los guerreros del clan posicionamos a la derecha el problema es que el impacto de los trolls hace normalmente huir a nuestras líneas de guerreros del clan por eso tenemos que tener ahí a las alimañas para que aguanten la línea y no nos penetren y nos destrocen a nuestras unidades de proyectil que son la clave para eliminar a todos los goblin aquí vemos también este caudillo goblin da muy muy duro y con esos pies de gorko ha sido determinante en todas las que hemos jugado este ejército es muy difícil eliminarlo porque este camen va subido en un quebrantahuesos y estos acechantes mortales son muy duros así que hay que tirarles con los borbanderos de esfera mortal principalmente a estos y bueno los esclavos si les damos bien con la rueda de muerte y la rata sogro los podemos reducir bastante y nada hasta aquí esta batalla aventura que nos ha costado un montón y nada espero que os haya gustado y os sirva pues todos estos intentos que hemos hecho para si vosotros queréis pasarla también y jugarla y bueno me despido nos vemos en el siguiente vídeo espero que os haya gustado hasta luego Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ